Hola amigos, mi nombre es Javier Jiménez Kessler, en el medio del tatuaje la gente me conoce como Kela, pertenezco al estudio de tatuajes dermagráfica, tenemos una trayectoria bastante larga de estar acá en el país, mis inicios fueron formados en Atillo, ahí fue donde comencé a tatuar, alrededor de mis amigos, de las bandas de pon rock y de los amigos que patinaban y todos ellos empezó a haber un gusto por querer adquirir tatuajes dentro de una forma un poco artesanal porque no teníamos tal vez las máquinas ni equipos que existen hoy en día, entonces todo era de otras maneras lo que se hacía en esos momentos, era mucho más difícil y era totalmente más artesanal en el sentido de que uno tenía que buscar hasta piezas de cosas para hacer las máquinas y era una investigación que uno hacía para lograr hacer ver que un motor funcionara o no en una máquina hechiza. Sí, una anécdota muy curiosa que quiero comentarles, por ejemplo, no sé a qué otro artista le habrá pasado por ejemplo esto, yo obtuve mi primer servicio, mi primer certificado sanitario para funcionar como estudio tatuajes tatuando en la sala de mi casa y obtuve mi patente comercial dada por la municipalidad de San José tatuando en la sala de mi casa, yo no sé ahorita si eso sucede verdad, si eso pasará pero desde ese momento en mi persona se vio una preocupación también por cumplir con requisitos y también como trabajar amparado siempre a cosas legales, el tiempo fue pasando y la evolución del tatuaje fue creciendo lentamente en Costa Rica en esos tiempos, no teníamos facilidades de adquisición de equipo, no existía el internet, no había formas de cómo poder adquirir instrumentos profesionales para tatuar, entonces era más complicado verdad, me recuerdo que mi padre en un momento en el que yo tatuaba en la sala de mi casa, en esa preocupación de él, de papá, de ver a qué me iba a dedicar a hacer yo en la vida, él me pidió que moviera el negocio de tatu fuera de la casa ya a un local y entonces es ahí donde Dermagrafica y mi persona damos el primer paso a un local comercial en la misma comunidad de Atillo en la cual empecé a trabajar siempre de manera profesional pero ya ahí pude adquirir unas máquinas de tatuar profesionales y pude comprar los equipos necesarios para esterilizar las máquinas y todo y entonces mi carrera empezó a tener una evolución diferente. Terminé de tatuar en Atillo como hasta en el año 95 tal vez por ahí y a partir del año 96, 97 brinco a San Pedro, a Los Yoses, donde establezco Dermagrafica Tattoo por 18 años consecutivos, estuve en ese local y ahí se forma Dermagrafica ya como un estudio de tatuaje serio, consolidado y pues demostrándole al público que teníamos como calidad para ofrecer en el arte del tatuaje. Yo empecé a salir del país, empecé a tener experiencias fuera de Costa Rica y empecé a viajar un poco por Europa y después estuve viajando un poco a México y ahí en diferentes partes y empecé a ver estudios de tatuajes donde no solamente tatuaba un artista sino que tatuaban hasta siete o ocho artistas y yo decía ¿cómo en Costa Rica no existe esto? ¿Cómo en Costa Rica todos nada más tatuamos como un madre por estudio? Y entonces cuando yo regresé a alguno de esos viajes que yo hice, vine con la idea de que el estudio tenía que crecer con artistas y entonces considero que Dermagrafica es como uno de los primeros estudios de tatuajes donde se empezó a ver movimiento de tatuadores, donde empezaron a venir tatuadores de otras partes del mundo a compartir sus conocimientos con nosotros y de esa forma pudimos adquirir una mayor práctica un mejor aprendizaje en la carrera de nuestro querido tatuaje ¿verdad? Yo sufrí un robo muy grande, mi estudio fue robado en una época cuando yo me pasé a ese local que les conté en Los Yoses y para mí eso marcó como una pauta en mi carrera, marcó como una pauta porque yo no sabía si realmente cómo iba a ser para volverme a hacer de mi equipo de tatuar, cómo era tan difícil, era tan complicado y al mismo tiempo se encargó de que yo me volviera a hacer de mis cosas, de que yo me volviera a armar de mi equipo tenía un tío que ese tío mío viajaba mucho a Estados Unidos, entonces mi tío donde vio que a mí me habían robado y que yo había quedado sin nada, mi tío en uno de sus viajes a Estados Unidos, él me trajo un equipo de tatuar nuevo y yo nunca había tenido una máquina de tatuar nueva, mis máquinas de tatuar que ya yo tenía profesionales eran compradas, artistas, colegas míos de acá, que tal vez tenían un poco más de tiempo que yo de tatuar y me habían querido ayudar y me habían vendido una máquina, pero fue tal la bendición, digo yo, de que a mí me robaran más bien de que todo después lo recobré de otra manera y todo llegó a mis manos como un equipo nuevo de tatuar que yo nunca había llegado a tener hasta ese momento, entonces es una de las vivencias que siempre le cuento a algunas personas porque fue muy difícil, fue muy duro, pero el tiempo te demuestra que a veces hay situaciones que uno no las comprende porque se dan y después uno se da cuenta que tenían tal vez algún sentido, algún final más positivo para la vida de uno, ¿verdad? Dermagráfica es una institución del tatuaje, muchas personas, yo no quiero, digamos, a veces escuchar lo que ellos me dicen pero las personas son las que opinan, siento que tenemos que darle más valor a lo que hacemos, más importancia recordemos que lo que hacemos no es una moda, es un legado cultural que estamos adquiriendo de nuestros antepasados, de nuestros ancestros y es algo que marca cosas muy interesantes en la vida de cada uno de nosotros, entonces no lo agarremos como un pasatiempo que no tenga interés o sea, el tatuaje a cada uno de nosotros nos llega de maneras distintas, pero el que quiera practicarlo, ámelo y respételo o sea, el tatuaje tiene principios y tiene moral y hay que respetar todo eso que el tatuaje tiene no podemos brincarnos las raíces y los principios de un concepto que tiene tanto tiempo de existir y creo que desde ahí viene como lo más principal de todo, ¿verdad?